Hola y bienvenidos de vuelta a Germinados y Microverdes. Ahora es el tercer video donde cubrimos un poquito más de teoría. Ya cubrimos en el primer y en el segundo que son los alimentos orgánicos versus no orgánicos y que son los alimentos transgénicos o genéticamente modificados. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los productos procesados, ya que son tan comunes, apenas vamos a cualquier supermercado o tienda, vemos que ya esos productos han sido procesados en su gran mayoría y empacados y los pocos que no han sido procesados probablemente fueron envenenados. Entonces vamos a hablar de que las comidas procesadas también representan un problema y les voy a explicar por qué. Estos alimentos procesados son muy ricos en azúcares, sales, grasas, químicos, preservativos, saborizantes, en fin, un sinfín de ingredientes que realmente nuestro cuerpo no está preparado para digerir o al menos no para digerir en esas cantidades en las que nosotros comemos. Probablemente el ingrediente más importante y más dañino que vemos predominante en nuestra sociedad y creo que es más que nuestra sociedad, creo que es el mundo entero, es el azúcar. Y cuando el azúcar es cualquier tipo de azúcar, azúcar blanca, azúcar marrón, azúcar de caña, azúcar de miel, azúcar del maíz concentrado, lo que se llama la fructosa del maíz, son sumamente dañinas y lamentablemente las vemos muy presentes en casi todos los alimentos y productos procesados que vemos en los supermercados, inclusive aquí en Estados Unidos en las farmacias. Pero el azúcar es tan importante que vamos a tener que dedicarle un video aparte solo al azúcar, porque es así de importante, pero sin embargo tenemos que saber que el azúcar realmente no nos sirve, nos daña los dientes y uno y cada uno de los órganos del cuerpo sin mencionar que es realmente lo que nos hace ganar peje. Entonces, si queremos evitar las azúcares en exceso, las sales en exceso, las grasas, los preservativos en general el cuerpo no los necesita, de hecho no son naturales y los saborizantes químicos tampoco son naturales. Todo este tipo de cosas realmente queremos evitarlas, porque el cuerpo no está hecho para digerir estas cosas. De hecho, yo aprendí de que básicamente cuando uno va y ve un producto que fue procesado y busca en los ingredientes, si uno lee un ingrediente que uno no puede pronunciar, uno no debería estárselo comiendo. La idea es volver a las raíces de cómo son las cosas originalmente, como Dios tenía la intención de que nosotros comieran comida natural, que no ha sido genéticamente cambiada, preferiblemente cruda. Entonces, esa es la verdad. También va un poquito, voy a mencionar rápidamente acerca de las carnes, que en general carne puede llegar a ser bueno comerlo. El problema es que las carnes que nosotros nos venden comercialmente, son carnes que fueron cultivadas o crecidas comercialmente. Son carnes que les dieron grandes cantidades de antibióticos, hormonas de crecimiento y que fueron alimentadas con granos, que usualmente no son lo que ellos comen, pero granos genéticamente modificados. Es decir, que cuando uno se come un bistec bien sabroso, esa viene de una vaca que fue alimentada con maíz genéticamente modificado para que engorde la vaca, marca que en general ellos no comían maíces, mucho menos de la manera, mucho menos maíz genéticamente modificado. También le pusieron muchos antibióticos y hormonas de crecimiento. O sea, adivina qué, cuando te estás comiendo ese delicioso bistec, te estás comiendo esas mismas hormonas de crecimiento y hace que uno engorde demasiado. Todos estos productos con preservativos, con saborizantes, con altos niveles de sales, de azúcares, de grasa y las carnes que tienen hormonas de crecimiento y que los animales fueron alimentados con granos y comidas genéticamente modificadas, son las raíces de por qué estos alimentos nos están causando tantos problemas a la salud a nivel mundial y es por eso que tenemos que tomar control de nuestra comida, volver a las bases, comer germinados, que son las formas más ricas de nutrición y ya hablaremos en detalle en eso y que sea nosotros, porque no podemos confiar en productos procesados, por más delicioso o llamativo o fácil que sean del acceso, no nos conviene comer eso, nos conviene volver a las bases, hacer germinados, micro verdes, comer comida cruda, rica en nutrición, baja en calorías y que son la misma razón que nos puede sanar, hacer perder peso y vivir una vida sana y feliz. Muchísimas gracias.